Delfino Vale Bueno En el marco de los Juegos Nacionales Evita Teníamos la oportunidad de hablar con Carlos Hernán Chalfino, medallista olímpico Sudamericano, representante argentino En la NBA y alrededor del mundo Actualmente en Italia Bueno, compartiremos un rato Charlando con él Compartiendo algunas experiencias De este deportista De este personaje del básquetbol A lo largo de su vigente carrera Bienvenido Carlos Antes que nada Digo, los Juegos Evita fueron creados Con el objetivo de manifestar La solidaridad, el respeto A través del deporte Que es algo que nos une a todos ¿Cuáles crees que son los valores Que no pueden faltar en un deportista Que quiere llegar a la elite? A ver, primero antes que nada Es un gusto hablar con todos Y participar de alguna manera de los Juegos Evita Que nunca tuve el gusto de hacerlo Uno es más viejito Pero no tuve el gusto de participar Y bueno, de alguna manera Lo estoy haciendo desde lejos Desde lejos y sin jugar Pero bueno, desde otro punto A ver, para crecer O para desarrollarse Yo creo que lo primero que hay que hacer es En cualquier ámbito No solamente en el deporte Es que te guste realmente lo que haces Y divertirte haciéndolo Creo que eso es lo que te ayuda A mejorarte A dedicarte A tratar de ser siempre mejor Y si realmente te gusta Lo facilita Uno después puede ser Mejor Mucho mejor Trabajando día a día O un poco más tosco Más madera Y no mejorar tanto ¿Sí? Pero en cualquier situación Si te gusta Hace que el día a día Sea más llevadero Y que si no te salen las cosas El que te guste Te va a llevar a la repetición Que es trabajar Hasta que te salgan las cosas Entonces No solamente en un deporte Creo que en cualquier ámbito de la vida Pasa así Desde Cocinarte un plato de fideos Hasta Buscar tener un diploma de medicina A Ser un deportista Y tratar de ser un deportista de élite Creo que La repetición Y que realmente te guste El camino para llegar A cumplir el sueño que tengas Es Es lo más El respeto A esa dedicación Es lo más Es lo más bueno Que te puede pasar Hablar Dentro de esa De estos compromisos Que decís Que tiene que tomar el deportista Existe Bueno Siempre va a existir La presión de los padres ¿No? De Bueno Tiene que tomar una carrera universitaria Vos En este caso No has Sobrellevado esto Pero ¿Cómo le ¿Cómo le explicás A un chico Al día de mañana Que Debería Continuar con una carrera universitaria Y A su vez Con el deporte Digo Es una dificultad extra ¿No? Un compromiso más ¿Cómo se sobrellevan Esos dos caminos? Y bueno ¿Y cómo luego Se tiene que Desarrollar En lo que más le guste? Mira Yo te De esto te puedo hablar Desde Desde la prueba Y el error ¿Sí? Yo no No terminé Mis estudios ¿Sí? Y eso No me No fue Un Un obstáculo Para que yo No pueda Desarrollarme Como deportista O que pueda Desarrollarme En otro ámbito ¿Sí? Y crecer Y destacarme Lo que sí Ahora que soy grande Y soy padre Y Tengo una hija Que es un poquito más grande Que vos Y otros dos Que están ahí cerca tuyo Pero sobre todo Por mi experiencia En particular Me quedo con una frase De un colega mío Con el cual jugué En contra mucho Y que seguramente Conocerán todos Que es Lebron James Que se hizo muy famoso Últimamente Por una frase Que tiene una remera Que dice More than an athlete Más que un atleta ¿Sí? Creo que es muy importante Entender que Se pueden hacer muchas cosas En el mismo tiempo Y cuando digo pruebas de errores Que yo cuando era chico Bueno Empecé con ser profesional Y Y el darle mucha bolilla A una cosa Hizo que Dejara de darle bolilla a otra Y que hoy Que estoy Tirando mis últimos cartuchos Estoy tratando De estudiar Y terminar Y encarar Mi Mi nueva carrera Para la cual soy ya Viejito Entre comillas Y voy a ser Muy viejo Para ser novato ¿Sí? Porque no lo hice A la edad Que tenía que hacerlo ¿Sí? Y tengo tiempo perdido Al mismo tiempo Tengo suerte Porque en lo que Me jugué Todas mis fichas Me la jugué Tuve la suerte De destacarme Y me fue bien Pero Te repito Como padre hoy La pienso totalmente distinto Y creo que Si uno es Es pillo Es vivo Y realmente se hace el tiempo Puede hacer Todo al mismo tiempo ¿Sí? Puede ser muy bueno Dentro de una cancha Y puede destacarse también O hacerse el tiempo Para Tomar y hacer una carrera Cuando uno Habla de una carrera Lo que decía antes La pregunta anterior Seguramente que Alguno es aspirante A ser ingeniero nuclear Pero también Otro Bueno no voy a decir Ninguna otra carrera Porque si no va a parecer Como que es Muy pequeña Pero Cualquier pequeña cosa Que te haga ser mejor De lo que eras ayer Está bueno que lo hagas Y eso Mientras más Vas creciendo Y en el día a día Y en el Querer mejorarte No solamente para mí Dentro de una cancha Sino como persona Me hace dar cuenta Que por ahí En el pasado Perdí tiempo Y hoy Como te digo De la prueba y el error Me siento que ese tiempo perdido Lo estoy pagando Y bueno Y me va a costar En algún momento En el futuro Cuando Cuando deje de estar Dentro de una cancha Lo voy a terminar pagando Ajá Sí, sí Y Hay un momento Que bueno Ha contado Fabrizio Berto Acompañado tuyo En el seleccionado Durante Los Juegos de Atena 2004 Mientras viajaban En los micros Y a las concentraciones Etcétera Había mucha lectura Mucho Mucho escuchar Mucho ver En inglés Y bueno Y era Y se compartía mucho Ese formato Y es extraño Digo La lengua natural Es Es el castellano ¿No? Entonces Ya que estamos hablando Un poco de esto De los estudios ¿Qué tan importante Es para el deportista Hoy por hoy Aprender inglés Y manejarse Con el idioma Particularmente Vos Te manejás Con el inglés Con el español Con el italiano Pero digo ¿Qué tan importante Como se le dice A la lengua universal Para el desarrollo Del jugador? Mirá En el mundo del básquet Del inglés Es Te diría Casi fundamental ¿Sí? Porque Digamos que es La lengua madre Es el deporte Del básquet ¿Sí? Entonces Cuando yo hoy Estoy jugando En Italia Tengo un entrenador Croato Ni él habla croato Ni yo hablo español Y ni siquiera Hablamos italiano Hablamos en inglés Porque Digamos que Es El punto medio Para todos Y el haber vivido Y haber tenido la chance De jugar en Estados Unidos Tanto tiempo También Bueno Hizo que Tenga que aprender De alguna manera A comunicarme Creo que acá Lo más importante Es la comunicación Es no tanto El expandirse El aprender una lengua O Un idioma Más ¿Sí? ¿Cuánto es La comunicación Y el tratar De comunicarse? No te olvides que A ver Yo puedo hablar inglés Para ir a sentarme En un restaurante A pedir Una hamburguesa Y una Coca-Cola Pero Imagínate Cuando yo tenía que Explicarle a un compañero Que tenía que Dar confianza En pasarme la pelota Para tirarla No era solamente Dame Que tiro ¿Sí? Sino que era El día a día Entrenarme Y tener su confianza Y que sepa A ver Qué era lo que podía hacer Creo que Cuando nosotros Hablamos De esa generación Dorada Esto es una pequeña cosa El que Hablas de la lectura Y el tratar De desarrollar El invest Ese equipo Y esos momentos Son los que Te hablaba antes También Son los momentos Que vos decís Pucha Yo puedo ser bueno Dentro de la cancha Puedo hacer algo importante Pero en el tiempo Fuera de la cancha Puedo seguir desarrollándome Y me puede servir También No solamente Dentro de la cancha Sino fuera también Uno siempre puede tratar De expandirse De mutar De mejorarse Y Y dentro de ese grupo Yo era el más pequeño El más chico Entonces A mí me ayudó mucho El El ver El copiar Y el entender Que Tenía que tener Esa Curiosidad Digamos Para Tratar a hacer algo más Nombraste Fabricio Fabricio Hoy Te puedo Tocar una guitarra Tocar una banda de rock Es gamer Se va a ir a vivir A Estados Unidos Y habla inglés Es perfecto A ver Yo riéndome con él Digo Tiene muchos kiosquitos Los kiosquitos que tiene La cantidad La particularidad Que tiene él De Poder moverse En varios ambientes Es por la curiosidad Que ha tenido En desarrollarse No solo como jugador de básquet Sino también Fuera de la cancha ¿Sí? Y así Muchos Te diría casi todos Entonces Este Creo que Estas son del tipo De enseñanzas Que Que fueron quedando De ese grupo De ese legado Que fue dejando Una generación única Que por ahí Todo el mundo La vio jugando Y transpirando Una camiseta Y se enamoró De eso ¿Sí? Y lo disfrutó Y nos alentó Y Y Fueron momentos Únicos ¿Sí? Pero también Fuera de la cancha Si hoy vas Y hablas con cada uno Cada uno Sigue siendo Destacado En su nuevo Emprendimiento Destacado En su nueva vida Destacado En un nuevo objetivo Y creo que Todo ha nacido Durante O mientras Estaba trabajando Entre comillas Jugando al básquet ¿Sí? Entonces Está bueno Siempre Ir aprendiendo Pequeñas cosas Estar atento Ser curioso Ir buscando Porque no sabes Nunca Hasta cuándo Vas a poder hacer Lo que estás haciendo Y cuándo vas a comenzar Algo nuevo Que va a cambiar Tu vida completamente Pero siempre Puede ser Para mucho mejor Todavía Entonces Está bueno Reinventarse Y está bueno Ir aprendiendo Cosas nuevas Para eso También Sí Sí, sí Tal cual Dentro de ese Mundo que hablás Cuando hablás De la generación dorada Bueno El que es El que es fanático Que sigue Todo ese Legado Que bueno Lo ves de afuera Y mira Partidos Entrevistas Etcétera Pero bueno Qué mejor que nos cuentes Vos que fuiste Uno de los protagonistas De los que escribió La historia Hubo algo Que en algún Documental O bueno Se puede ver Del equipo Y había una Una liviandad Y un Y un positivismo En un momento Tan Crucial Tan importante Que bueno El que lo ves de afuera Sorprende Y alienta a su vez Porque bueno Se abunda una unión Y etcétera Dentro de esas Concentraciones De tanto tiempo juntos En momentos Como digo Tan importantes Tan serios Que otro equipo Quizás Se puede poner nervioso ¿No? En momentos así De pánico Bueno La unión Le ganó a todo ¿Cómo recordás Ese equipo Esos momentos De privacidad En los que Se veía como Siendo rebeldes Sorprendieron Al mundo entero Mirá Yo soy Un privilegiado De De haber vivido Algo tan único Como fue Vivir Tantos años Jugando en la selección Argentina Y Haber formado Parte De un equipo único Que ganó Una medalla De oro Olímpica El legado Más importante Del equipo La cosa Más importante Es que Con un grupo Uno termina Viviendo Mucho tiempo Como si fuera A vivir Como una familia ¿Sí? Nosotros estamos Acostumbrados A que el deportista Uno lo ve Por televisión Hoy que se ve Mucho Mucho más Está todo más Más globalizado De lo que era Antes Ves toda una temporada Dura ocho Nueve meses ¿Sí? Y piensa que En poco tiempo Uno descansa Y se pone la camiseta De la selección Y sale corriendo De nuevo Y sigue siempre Produciendo ¿Sí? Está estudiado Que no es Tan simple Está estudiado Que necesitas Descanso Está estudiado Que no es bueno Jugar todo el tiempo Ese equipo No paraba nunca Ese equipo Terminaba Cada uno De jugar Delfino busca revancha Tremenda la cortina De Gutiérrez Sigue Delfino Dentro para Gutiérrez Para formar parte Del equipo Nacional ¿Sí? Y el delegado Más importante No era que sea Solamente eso Y dejaba de lado Lo que era Un riesgo Físico Lo que era Un riesgo Familiar O una crisis Familiar Porque no estaba Casi nunca Con la familia Y tantas Otras pequeñas cosas Quiempo libre ¿Sí? Dejaba de lado ¿Para qué? Para jugar en pos De el nombre De adelante De la camiseta Argentina ¿Sí? A ese equipo Llegaban muchas figuras Que durante la temporada Regular O el año deportivo Eran Destacados Anotando Destacados Dentro del equipo Piezas fundamentales Dueños de la pelota Como se le dice Íbamos a un grupo Y nos encontrábamos Todos que Jugábamos en pos Del grupo ¿Sí? Jugábamos para muy pocos ¿Sí? Elegidos Shinobili Skola ¿Sí? Pero el resto Éramos Pediría soldados ¿Sí? Veníamos A jugar De rol Y ese Ese legado Ese Una vez Hugo Esconocini Fue El primero que yo Escuché decirlo Y lo sigue diciendo Siempre Hugo Quedó enamorado De la frase Hermanos de camiseta ¿Sí? Creo que realmente Cuando uno piensa En familia Bueno Nosotros somos hermanos De camiseta Convivimos Muchísimo tiempo Junto en hoteles Montones Montones de almuerzos Y cenas juntos Pero sobre todo El ir Y defender Nuestra camiseta Contra equipos Que eran más altos Que nosotros Más fuertes Que nosotros Más veloces Que nosotros Nos hizo unir Tanto Y nos hizo Creer tanto En el que teníamos Al lado Que nos convertimos En un gran equipo Y eso Como decís Nos hizo Que Esos Enanitos Por decirnos De alguna manera O más chiquitos Al lado de los otros Pero más revoltosos Más unidos Más No me viene la palabra Pero La unión Hizo que nosotros Jugáramos mejor ¿Sí? Que supiéramos Nuestros defectos Nuestras Nuestra poca altura Y ganamos mucho Y nos fue muy bien Entonces De historias Y de Momentos vividos Un montón Pero sobre todo El mejorarte Día a día Con el que tenés al lado Creo que eso Es la cosa Más importante De todas El buscar Mejorar Al que tenés al lado Y que el del lado Busque mejorarte a vos Porque realmente Todos estamos Estamos invirtiendo En nosotros mismos Como grupo Y eso fue lo que hizo Creo yo Que nos fuera tan bien Como equipo Y que tuviéramos Los resultados que tuvimos Dentro de De esto que decís De bueno De la adrenalina Y el orgullo De De portar la camiseta De la selección argentina ¿Cómo se sintieron Esas primeras veces Y Y esas últimas Hasta el momento También Porque Digo Seguramente fue diferente El día que por primera vez Usaste la camiseta De selección en un torneo A bueno La última experiencia ¿Cuáles son las vibraciones Que llegan Al jugador Cuando se pone la camiseta De su país? Mirá Yo tuve la suerte De vestir la camiseta Desde Desde muy pequeño Desde tu edad Desde los 15 La primera convocatoria Que tuve Tuve la suerte De quedar En una selección Cadete Juvenil Y Después fui Y hice toda la Tuve la suerte De hacer toda la escalera Ascendente Y llegar a la mayor A un cierto punto Lo tomé como algo natural ¿Sí? Y era siempre Lo que quería hacer Y es siempre La camiseta Con la cual Yo me siento identificado Es la camiseta De la selección argentina Pero en el momento Que me quedé Sin la cosa más importante Que tenía Que era jugar al básquet Me di cuenta Que no solamente Me faltaba el básquet Si no me faltaba Jugar en la selección argentina Extrañé un montón La adrenalina De estar en una Convocatoria De la selección En una concentración De la selección Y el día a día De la selección Ni hablar Lo que era Festejar Algún título Con la selección Que tuve la suerte De festejar varios Entonces Este Digamos que lo viví Desde muchos aspectos Sensaciones Son únicas Son únicas Porque realmente Yo siempre fui Muy nacionalista Y Y me acuerdo Que una vez No pude ir A una convocatoria Porque estaba lesionado Y Tenía mis amigos Que decían Bueno Perfecto Nos vamos de vacaciones Bueno Bárbaro Tenés tiempo para vos Finalmente Justamente por lo que Te contaba antes Pero Mi abuelo Mi abuela Mi abuela Que Hoy tiene En 86 años Y A la época Bueno No eran jóvenes Pero Los tenía que hacer Y yo ¿Qué haces acá? Tenés que estar jugando Y yo no podía Estaba mal de un hombro No podía No podía Entrar al aro Y digo No, no puedo Estoy lesionado No puedo agarrar la pelota Pone Pero Está acá Vemos que estás He asado con tu amigo Estás bien Si no Pero no pudo jugar al básquet Y ellos estaban indignados Porque yo no podía jugar Con la selección Y era algo que A mí me Me daba dolor de panza Porque realmente Tener la chance De ponerte a la camiseta De la selección argentina Creo que es algo Un orgullo Un privilegio único Y creo que Es algo muy difícil Y el que tiene la suerte De hacerlo Y sobre todo De ganar algo Con la camiseta Es algo que te marca Para toda la vida Entonces Y que si un día Lo haces Y un día Sos parte de un proyecto Aunque después No lo seas más Vas a ver Cualquier selección argentina Incluso de otros deportes Y te vas a sentir Como parte de eso Porque realmente Sabés La cantidad de horas De trabajo que hay atrás La cantidad de dedicación Que hay atrás Y Y todo lo que cuesta Y que por ahí Mucha gente Que no está En el ambiente del deporte En el ambiente De nuestro deporte En particular Piensa que es algo Fácil Piensa que es algo Ganado Fácil Y no Hay mucho sacrificio Atrás Entonces Realmente Es algo muy muy lindo Pero que lleva Muchísimo trabajo Y Muchísima responsabilidad También Entonces Es algo que Se extraña mucho Y que Me dejó marcado Para toda la vida ¿Fue Tu primer sueño Cuando Iniciabas tu carrera Y cuando Vías que Bueno Estaba para bien En el básquet ¿Fue tu primera luz La selección argentina O antes estaba buena La liga nacional La NBA ¿Cuáles eran tus objetivos En el joven Cabeza del fino? Mirá Mi papá Era jugador de básquet Entonces yo en casa Tenía Tuve una escuela Deportiva Digamos Y entonces Y era siempre Un soñador Jugar a la selección Era una de las cosas Más importantes Seguramente Mi papá Llegó a formar Parte de una Preselección Y Y nunca Nunca Tuvo ni siquiera Una camiseta De entrenamiento De la selección Entonces Yo lo veía Como algo Súper lejos Y digamos Que Jugar a la NBA Y todo lo que salió después Uno siempre lo sueña Lo desea Pero son sueños Muchísimos más altos Aún Y eran en esa época Lejanos Llegar a la NBA Era ir a la luna Pero jugar a la selección Era algo A lo que Apuntaba Totalmente Porque Veía a mi papá Mi papá Jugar a la liga nacional Entonces cuando Tenía la suerte De verlo jugar Contra No sé Milanesio Que fue tal vez El mejor base O el mejor jugador De la liga nacional Argentina Y cuando lo veía A Marcelo Que después lo veía Con la campesita De la selección Argentina Yo no miraba El equipo de mi papá Yo miraba A Marcelo Milanesio Que se me caía Se me caía Sacaba la lengua Y se me caía Así Todo Muchos jugadores Me pasaba eso Y era algo Que realmente Lo deseaba Es más De hecho Uno de los partidos Que más me acuerdo Tenía 13 años Y fue Viajar De Santa Fe A Rosario Para ir a Alentar Un equipo De selección Sub-21 Que después Fueron Gente Muy famosa Con la gente Con los cuales Jugué Porque un equipo Sub-21 Que salió campeón Panamericano Jugando en el estadio De New Wales Después terminé jugando Junto con Ale Montesquia Que jugaba en ese equipo Y terminé jugando Dos años en Italia Con él Compañero de habitación Y compañero Menacista olímpico Con él Entonces Fue algo muy loco Pero yo cuando era muy chico Tenía Una explicación Muy grande Con el básquet Y sabía Que quería más Y que quería llegar La selección Era un punto Importantísimo Y un deseo Gigante Pero Había que hacer Todo muy bien Y bueno Tuve la suerte Por eso digo siempre Que Es un privilegio Porque hay mucha gente Que también lo desea Y que después Nos llega Dentro de ese privilegio También Se encuentra un montón De sacrificio Y de talento Que bueno Que caracterizas generalmente A los deportistas profesionales Te incluyo en esta lista Por supuesto Dentro de Tus mayores hitos Como deportista Nunca está Al más nombrar Tu participación En NBA Tu elección En el draft Que es muy difícil Recientemente Leandro Olmano Lo consiguió Fuiste el primer Argentino En ser seleccionado En primera ronda No es un dato menor Deja en evidencia Todo el talento Y el rendimiento Que venías demostrando ¿Qué se siente Haber sido Bueno Quien sabe El día de mañana Pero digo Hasta el momento Haber sido Un embajador Argentino En la NBA Porque Hay casos recientes Que Un jugador argentino Juega en la liga Y todo un país Se pone su camiseta De su equipo Y lo alienta Bueno eso ¿Qué se sintió? ¿Cuáles fueron Esas sensaciones En el momento? Mirá Fueron momentos Y años Divinos Yo tuve la suerte De vivir mi sueño De llegar A vivir mi sueño Como te digo Era Viajar a la luna Y Tener la suerte De estar En una cancha NBA No solamente Para lo que representaba A nivel nacional Sino que Representaba A nivel global Estás en el lugar Que estás Recontra expuesto Recontra A ver Todo el mundo Quiere estar ahí Entonces Tener la chance De estar ahí Por casi una década Fue único Fue único Pero para llegar ahí A ver Desde muy chico Sabía que tenía que Entrenarme muy bien Para jugar en mi equipo Que en ese equipo Me vaya bien Para que me llame La selección Que la selección Me vaya bien Para que me vean Y que tenga chances De ir Entonces El día a día Fue siempre Muy sacrificado Para llegar ahí Después La vivencia En NBA Obviamente Tocar el cielo Con las manos Tocar el cielo Con las manos Y el tener la suerte De competir Con los mejores Fue algo que Siempre Jugar Contra Alguien mejor Te hace Mejorar Ganás Perder Hace muy poco Yo hablaba Con un periodista Y le decía Que a un cierto punto Ahora de viejo Me doy cuenta Que O de grande Bueno, ha sido Palabra viejo Pero ya maduro Me doy cuenta Que hasta incluso Me gusta perder Y que no le tengo miedo A la palabra perder ¿Sí? Porque justamente En la NBA Pasa mucho En la NBA Jugás 82 partidos Y te pasa Que perdés Hasta el mejor equipo Pierde mucho ¿Sí? Y de esos partidos Perdidos Uno mejora Uno sabe Lo que tiene que mejorar Para mejorar Y en esa liga Compitiendo Contra los mejores Del mundo Y que son todos Super atletas Nada Uno tiene que Mejorarse Y no queda otra Que dedicarse Día a día A buscar Lo mejor De sí mismo Y a ser mejor De lo que fue ayer Yo realmente Nada Cuando miro para atrás Que no lo hago mucho Y pienso Donde estuve Y los equipos Que viví Me pongo Muy contento Tengo muchísimas Historias Para contar Pero Al mismo tiempo Digamos Que no Quiero hacerlo aún Estoy todavía pensando En seguir jugando Todavía estoy pensando En no ponerme Nostálgico Quiero seguir mirando Para adelante Pero Realmente El hecho Es muy fuerte Para mí El hecho De que realmente Mi mejor versión Está atrás Y que hoy Sigo trabajando Para ganarle A alguien Que no le voy a ganar Nunca Que es el tiempo Pero Realmente Me divierto Jugando al básquet Pero mi mejor momento Y el momento Que más me divertí Fue ahí en la NBA Y donde yo Realmente Me sentía Que estaba En mi mejor forma Fueron los mejores años De mi vida Realmente Fueron los mejores años De mi vida Y lo disfruté Como un nene En un parque de diversiones Como se dice Creo que la pasé Cada día Era una aventura nueva Cada día Era enfrentarse Contra alguien Súper bueno Y eso hacía Que cada día Tuviera que estar Preparado Para Algo más difícil Y afrontar situaciones Que me mejoraban Día a día Seguro Dentro de esos Años dorados Que mencionas Como Bueno vos decís Como los mejores años De tu vida Había una chispa Cuando jugabas En la NBA Una rebeldía Un atrevimiento Se podría decir Porque Bueno Enfrentarse a los mejores Juegos del mundo No es fácil Y Generalmente Parece Vulnerable La imagen Del latinoamericano En Estados Unidos Vos Bueno Barriste todos los mitos Te encargaste De dejar Bien parado Siempre Argentina Incluso en la NBA ¿Crees que esa chispa Esa rebeldía Y esa felicidad Vos siempre Resaltás La felicidad De poder Vivir De lo que te gusta ¿Crees que a los 38 años Y con toda esta carrera Que decís Por detrás Y más por delante ¿Sigue esa luz Esa chispa? Sí Sí, sí Eso es lo que me mueve A mí me mueve todavía El divertirme jugando ¿Sí? Y realmente Creo que cuando te divertís Haciendo lo que te gusta No trabajas nunca ¿Sí? Yo al básquet Tuve la suerte De haber Jugado en equipos De los mejores Jugado en la NBA En las mejores competencias De Europa La suerte De haber cobrado Muy bien Mucho dinero Y hoy me encuentro Que estoy jugando Más Por la diversión Y por la adrenalina De estar dentro De una cancha Que por lo que me están Pagando en el día a día ¿Sí? Y eso demuestra Que no lo hago Por el trabajo Sino que lo hago Más por Por el amor Al deporte Y a lo que me gusta En realidad En un solo momento Me di cuenta Que esa chispa No estaba Y fue cuando Tuve Una montaña De lesiones En el pie Y que hacía que Hicieron que casi Quedara Ringo Y que no pudiera caminar Pero Ni bien Bueno Tuve varias operaciones ¿No? Entonces Ni bien tuve la chance Se volvió a trotar De nuevo Mi mente Esa pequeña llama Que estaba en piloto Otra vez hizo que Se encendiera de nuevo La llama interna Y pasé De querer correr Solamente Para jugar con mis hijos En el patio de casa O en una plaza A decir No, pará Puedo también Tratar de jugar de nuevo Y Primero fue entrenarme Después fue jugar de nuevo Y después fue Tratar de estar En una liga De un nivel Un poquito mejor Y otro poquito mejor Y bueno Y eso hace que hoy A pesar de la edad Y a pesar de todo Estoy divirtiéndome Y estoy haciendo Lo que me gusta Y Y no me No me reprocho nada La verdad que En el día a día Seguramente Físicamente Hay días que Que me duele todo Hay días que me siento Cansado Hay días que me Planteo cosas ¿Sí? Pero Nunca Nunca Los dolores O ese día Que estás Bajón Y que no tenés Gana de ir para adelante Nunca Es más fuerte Que las ganas Que tengo De ir para adelante Y de jugar Y de mejorarme Y de estar dentro De un equipo Entonces Esto hace que Que siga jugando Esto hace que me divierta Esto hace que Que disfrute Estoy en un equipo Que Empezamos una temporada Distinta Con esto del COVID Pero que Nadie Nadie Nos tenía En cuenta Y hoy Estamos terceros En una liga Que es muy competitiva Y son cosas divertidas Que me pasan Y que las disfruto Hoy con Con otra edad Lo disfruto Desde otro punto de vista En otro momento Tal vez estaría O un poquito Más personado O ansioso O algo por el estilo Y hoy me encuentro Muy tranquilo Y realmente Disfrutando De jugar De jugar Que lo más lindo Que se inventó La pelota Es el juguete Más lindo Que se inventó Como dijo Riquelme hace poco Y vale para el fútbol Para el básquet Para el tenis Para todo Creo que No hay juguete Más lindo Que ese Y bueno Yo todavía sigo jugando Como si no tuviera 38 Tuviera 18 Bien Excelente Bueno Dentro de esta llama Que se volvió a prender Como bien contaste Hubo un montón De lesiones Que bueno Te perjudicaron Y frenaron Tus ganas Las tenuaron Un poco Pero Sos un ejemplo Total Para el caso Las lesiones Como decís No pudieron frenarte Seguiste Intentándolo Después de años Sin jugar Fuiste parte Del equipo De los Juegos Olímpicos De Río de Janeiro 2016 Y bueno Nunca frenaste Como bien contás Nunca te Nunca te perjudicó Del todo esto ¿Cómo hace un deportista Tan Permitirme Consagrado Que ha logrado tanto Durante su carrera Darle una vuelta ¿Cuál es la motivación? Simplemente la pelota ¿No? El deporte Fue lo que te empuja Día a día Mirá Yo pasé A los 30 años Estando En tal vez El mejor momento De mi carrera Y jugando En la mejor liga Del mundo Pasé a estar Muy arriba A De un día Para el otro Cero No a Ni siquiera a correr Pasé a estar En un sofá Y en una cama Tres años ¿Sí? Y fueron cinco operaciones En un pie ¿Qué te quiero decir con esto? Me pasaron un montón De cosas a la cabeza Desde retirarme Desde no hacer más nada A decir Replantearme cosas A esta llamita Que te digo Que no se apagó Quedó en piloto ¿Sí? Y lo que me llevó A seguir adelante Es Cosas en particular ¿No? Desde mi abuela Que Estaba Muriendo Y antes de Irse Me pidió Una pavada De salir a caminar juntos ¿Sí? Cuando yo no podía Ni siquiera caminar Y eso me motivó A decir No voy a parar Tengo que levantarme De esta cama Porque estaba Realmente Muy tirado Y fuera de peso Y realmente retirado Después exigirme Día a día Decir no voy a parar ¿Puedo caminar? Bueno Trotemos Bueno Después tuve que operarme Una sexta vez Antes de los Juegos Olímpicos Lo hice Jugué los Juegos Después de los Juegos Me paré una séptima vez ¿Sí? Y esa fue la última vez Que entré en un quirófano ¿Sí? Diciembre de 2016 Pero después de eso A ver Fue reencontrar mi cuerpo Fue A ver Tenía el pie Que estaba Muy flaco No estaba en forma Y sé que nunca Voy a volver a esa forma Pero mi objetivo hoy Es tratar de volver Lo más cerca A esa forma posible Como te decía antes Estoy jugando Contra el tiempo No le voy a ganar nunca Nunca nadie le ganó ¿Sí? Pero Yo trato de estar Lo mejor posible Y como todavía Tengo una edad En la cual Me puedo permitir Entrar a la cancha Y competir Y tengo el espíritu Y las ganas Sobre todo De hacerlo No me siento Cansado acá Me divierto Me divierto Realmente me divierto Y Realmente No le encuentro Otra Otra explicación Tengo compañeros Que A la edad que tengo Prefiero retirarse Y irse a pescar Otros prefieren Retirarse Y irse a cazar Otros No hacen nada Podría ser cualquiera De las tres cosas Pero Realmente Me siento De una edad que No encuentro Otro hobby Más lindo Que jugar al básquet Entonces Mientras pueda Hacerlo físicamente Y Competir A un nivel Lo más alto posible Prefiero Seguir haciéndolo Y No prefiero Y no me quiero No me quiero encontrar Con una edad De 45 47 50 Y replantearme Podría haber jugado Unos años más Entonces La verdad que Me estoy divirtiendo Mucho Y No me cuesta No me cuesta Levantarme para ir a entrenar No me cuesta para nada Entonces La verdad que Lo estoy disfrutando Lo veo desde otro punto de vista Mi familia me acompaña Mis chicos están más grandes Y Lo vivo con ellos también Tengo la suerte De que Serán hinchas de esto De acompañarme De ir a la cancha Alentar Y De comentar Y La verdad que lo disfruto mucho Lo disfruto mucho Porque realmente También yo estoy en otro momento Entonces Este Como decía antes No tengo otros Otros pensamientos O otras presiones Entre comillas Distintas A las que no sean Divertirme Jugar Y tratar de ganar Con mi equipo Muy bien Dentro de Has contado un millón De anécdotas Volviendo un poco El tiempo atrás En En esto que dijiste Bueno Anteriormente Que fueron tus mejores años Los que más disfrutaste Hay una en especial Que me interesa mucho Y Y fue La noche anterior A la final contra Italia En 2004 Que hubo un Un encuentro Con el conjunto italiano Y algunos jugadores De nuestro seleccionado argentino Pero antes del partido Bastante tiempo antes Y Fuera de la cancha Esa ocurrencia Que tuvieron Si la querés contar Para Para los que no la han escuchado Creo que es Una muy inedota Me imagino Que estás hablando De la que salimos a correr Sí señor La noche anterior La noche anterior Al partido Nosotros Nos juntábamos siempre En la concentración A jugar a las cartas Y Obviamente A ver Estábamos por jugar Una final olímpica Nadie nos esperaba Ahí Estábamos nerviosos Ansiosos Más que nerviosos Sí Y jugamos Y los que jugamos A la carta Éramos Cinco jugadores Juevemos seis Que estaba Chapu Estaba Hugo Esconocini Walter Herman Leo Gutiérrez Sí Yo Y creo que jugaba También un kinesiólogo Estaba tratando de ver Quiénes eran Los seis Que jugábamos Al truco Moraleja Terminamos de jugar Y Y nada Y nos vamos Para la habitación Y Damos vueltas ¿Viste? Y qué hacemos Y eran tipo Las dos de la mañana Por ahí El partido El día después Era no sé Las diez Ocho No me acuerdo Qué hora era El partido De la final Pero era Temprano No era Y Qué hacemos Y qué hacemos Y que no podemos dormir Y miramos una película No Si empezamos una película Terminamos las cinco de la mañana No Jugamos las cartas de nuevo No Que empezamos a gritar Y despertamos a los demás Y que no Tenemos al entrenador arriba Rubén Magnano Que estaba arriba Entonces No nos queríamos hacer ruido tampoco Y pensaba Sí Podemos correr Vamos a una vuelta corriendo Espero que estás loco Que sí Que no Que si no Bueno Moraleja Salimos a correr Y a lo oscuro En la villa La villa A ver De noche Está re tranquila Todo el mundo Atleta Y demás Todo oscuro Pero eran los últimos días También De De los juegos Entonces Ya había más movimiento Se veía Gente de otros deportes Dando vueltas Y demás Empezamos a correr Y la gente nos miraba Como diciendo Ya a ver Digamos que sabían Quienes éramos Y por allá Viste Estábamos cerca No queríamos correr Tampoco tanto Nos damos cuenta Estamos llegando Para el lado De la Villa Olímpica Del lugar Del edificio italiano Y bueno Y hubo Y su Allá Está Italia Que se yo Vamos a pasar Por adelante Vamos a pasar Por adelante Bueno Y cuando pasamos Vemos que está Todo el equipo italiano Justo Justo Apoyado En la baranda Del balcón Así A ver Todo el mundo Así como estoy apoyado Yo Los dos bracitos Para adelante Mirando para afuera Tomando fresco No sé Qué estaban haciendo Y empezamos a gritar Larasco Ey Mirá cómo estamos Estamos como toros Mañana los comemos Y todo A ver También Hugo jugaba En Italia Yo jugaba en Italia Entonces Tenía un par de compañeros Del equipo Que estaban ahí Mis compañeros decían Pero ustedes están locos Allá arriba Era un tercer Cuarto piso Están locos Mañana los comemos No ve que nos sobra Y pasamos por ahí Sí Son cosas Que pasaban Con el equipo El día después Obviamente ganamos No sé si fue Una demostración De De Psicológica O Una demostración De locura O ambas Pero Pero sí fue algo Que después Hablando Con Mis compañeros Que jugaban Para Italia Sí sé Que los marcó Que A ver Pensando Estos están locos Estos realmente Están locos No les importa nada Y era Era algo Que Que el equipo Siempre hizo También hay una cosa Que caracterizó Siempre la selección Argentina Es que Antes de entrar A la cancha Hacíamos un pogo Importante Antes de entrar Al túnel Y muchas veces Lo hacíamos Adelante de los demás Equipos Y los demás Equipos Estaban ahí Esperando Estar todos juntos Y se chocaban Los cinco Y nada más Y nosotros Adelante de los demás Equipos Un pogo Infernal Cantando Esta lavanda Desde la Argentina Que está bailando De la cabeza Pero A ver Saltando Y Pechazo Pogo Pogo A la Recital de los redondos Era terrible Entramos Y vos Te pones a fijar Las entradas De la selección A la cancha Vamos todos agitados Porque venimos De saltar Y de pegarnos Un minuto Antes de entrar Y los demás Equipos Nos miraban Como diciendo Es tan loco Esto no le importa Nada Y era todo Un juego psicológico Que creo que después En algún punto Alguna gente Afectó Y nos ayudó Y nosotros Lo hacemos Para cargarnos Para cargarnos Y descargarnos En el mismo tiempo Las tensiones Para entrar a la cancha De la mejor manera Bueno Esto es un poco Lo que hablábamos antes De la locura Y quizás Inconsciencia Que tenía ese equipo En torno A disfrutar El momento Que estaban viviendo Como debe ser Bueno Esto que contaste Reacción Fue una anécdota En plena Villa Olímpica Ha sido parte De más de una Vos Bueno Un montón de días Son ¿Cómo la describís Desde adentro? Quiero decir El clima Que se vive Con Porque Lo que nosotros Nos llega A los espectadores Es bueno Lo que comparten Algunos periodistas Medio infiltrados Medio Que llegan ahí Como pueden Pero bueno Dentro de esa privacidad Esa intimidad De Las mayores estrellas Del mundo Del deporte Metidas En En un En un mismo terreno Es terrible ¿Cómo recordás Esos momentos? ¿Cuáles eran Las Las alteraciones Que se vivían ahí? Hablar con gente De otros países ¿Cómo lo describirías El lado A? Es único Es único Yo creo que es el Es el evento deportivo Más importante De todos Estar en los Juegos Olímpicos Un Juego Olímpico Es Es increíble Es Es único Yo tuve la suerte De estar en cuatro El último Que fue de Río de Janeiro Decidí no hacer La No ir a la inauguración Porque venía De las lesiones Y sabía que iba a estar Parado mucho tiempo Y que iba a estar Caminando Y dije No voy Y con el tiempo Creo que fue uno De los peores errores De mi vida ¿Sí? Porque Cada Inauguración Cada Momento Dentro de la villa Es distinto A otro Y es único Y Y cada cruce Con Cualquier deportista De otro País De otro deporte También lo es Un saludo Un saber Quién es el otro Un Tener la chance De ir a ver Un partido de tenis De ir a ver Un partido de volei De ir a ver Cualquier Evento De atletismo De natación Realmente Para la gente Que crece Dentro del deporte Para la gente Que compite Realmente Con el alma ¿Sí? Y que no Y que no toma El deporte Como un trabajo Encontrarse Dentro del espíritu Amateur De una Olimpiada Es lo más sano Y lo más Adicto Que puede haber Porque cualquier Competencia Que vas a ver Es la mejor Competencia Del mundo ¿Sí? Cualquier Competición De judo Que veas Estás viendo Dos judokas De nivel mundial Cualquier Partido de ping pong Que veas Son dos fenómenos Y la competencia Que hay La adrenalina Que hay Hace que vos También empieces A decir Pucha Cuando yo voy A entrar a la cancha Ese puede estar Viendo mi partido Y yo Tengo Ese hambre De competencia De competir Y de tratar De ser mejor Del que tengo Adelante Entonces Es toda Una bola Que desde la inauguración Empieza a hacerse Más grande Más grande Más grande Y realmente Es distinto A todo Es distinto A todo Por eso Uno Siempre trata De Y trató De hacer Todo lo posible Por estar En un juego Olímpico Y Al que tiene La chance Y al que tenga La chance En el día De mañana Le digo Que trata De no perderse Nunca La chance De entrar A una Villa Olímpica A representar A su país Porque es algo Es algo Realmente Que te deja Marcado Para siempre Recuerdo De lo que hice De lo que había Son cosas Que me las llevo Siempre conmigo Y que me marcaron Mucho Y esto El hambre De competir Realmente Te lo da El espíritu Olímpico El momento Que entrás A la villa Ya querés Demostrar De que estás Por qué estás ahí Más que otra cosa Excelente Vamos Tomando el rumbo Final de la entrevista Muchas gracias Carlos Por Por bueno Por ayudarme En esta charla Para Homenajear un poco A los Juegos Evita Que este año Nos ha podido llevar a cabo Lamentablemente De forma virtual Hablamos con Con bueno Con los mayores protagonistas De nuestro deporte Vamos Cambiando un poco El rumbo Tengo una especie De juego Un Que preferís Te puede poner Un poco nervioso Quizás Te voy a meter A un apuro Me gustaría Que elijas Entre una De estas tres opciones Y Fundamentándola Por supuesto Opción A Campeón con un equipo De la NBA Hay un llamado Excelente Temporada Conseguís el anillo Opción B Campeón con el seleccionado Argentino Una vez más Imaginemos que Juegos Olímpicos De 2021 A 2022 Conseguimos La medalla Sodorada Y opción C Unión de Santa Fe El club de cuasos Hinchas Reconocido Campeón En fútbol argentino ¿Cuál preferís? Unión campeón De fútbol Es difícil De saber Me van a matar Los hinchas De unión No, es difícil Todo lo que me estás Preguntando Entre la selección La NBA Y Unión Yo siempre Voy a elegir La selección Creo que Y creo que No es difícil Tampoco De pensarlo Y de explicarte Por qué Si tengo que elegir El tercer campeón Olímpico Con la selección Como me decís Voy a estar contento Yo Que voy a ser Campeón Olímpico Nuevamente Va a estar contento Mi familia Va a estar contento Mi vecino Que puede ser Duñono de Colón Va a estar contento El hincha del básquet Todo el país Juntos Y creo que Vamos a estar felices Todos ¿Sí? Después Entre la NBA Y Unión Te diría lo mismo Te diría que Va a estar feliz yo Va a estar feliz mi familia Va a estar feliz El vecino mío Que puede ser Duñono de Colón Y Y te diría que No digo todo el país Pero Mucha gente del básquet Y Y del entorno De Unión Vamos a estar Sobre todo Contentos De los Tatengues Y mi familia Y yo lo somos Y mucho Pero Si tengo que tratar De buscarle Una Este Una Un orden Creo que Es Es tratar de ser felices En la mayor cantidad De personas posible Y el sueño más grande Sería jugar Otra Olimpiada más Entonces Soñemos en grande Soñemos en grande Pero serían Serían muy lindas Las tres cosas La verdad que serían Serían Épicas Muy bien Muy bien Lanchan Fuiste un ejemplo De renovación Y como decíamos antes Y de lucha Y de volver A trabajar una vez más Para llegar al más alto nivel Como es al día de hoy Durante toda tu carrera Y de lo que seguirá Seguramente ¿Qué le decís Al joven deportista Que Tiene una lesión Que bueno Lo deja Bastante tiempo en activo Y quiere dejar Todo de lado Bueno Que es muy recurrente Que bueno Que prefiere quizás No operarse Dejar Bueno No sé Darle prioridad A otros temas ¿Qué mensaje Le darías a ese tipo De personas? Yo creo que Cada Cada caso en particular Es distinto Y creo que Cada situación Es especial ¿Sí? Lo que sí Siempre lo digo Y no lo digo Solamente Después de una lesión Si no lo digo Es tratar Es tratar De ser realmente Tu mejor versión Hay momentos Que Que tenemos Obstáculos Y que tenemos Lesiones Y hay momentos Que nos pasan cosas No me gusta un entrenador No me gusta un maestro No me gusta Cualquier excusa O cualquier obstáculo Que tengamos adelante ¿Sí? Pero creo que Lo que más Importa Es Es mejorarse Uno mismo ¿No? No No entrar En el En el Círculo vicioso De Me siento mal No cambio nada Y No mejoro nunca nada ¿Sí? Que entras En ese círculo vicioso Repetitivo Y que no va No va a ningún puerto Yo Cuando Tuve una lesión Cuando Cuando tengo un mal momento Trato de buscar Un hábito nuevo Que me haga mejorar Que me dé un beneficio Que 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 estoy mejor Y bueno Para Alongarlo en el tiempo Y que me lleve para adelante Y que me saque adelante Le digo eso Le digo que Que busque ese hábito nuevo Que busque esa nueva versión Y Y el reinventarse Creo que Tiene que ser algo natural Nuestro Volvemos A las primeras preguntas ¿No? Desde cuando empezamos Con esta charla Creo que 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 el reinventarse Y el Y el Tratar de no quedarse En el En el lugar de confort Hace que Que uno Puede hacer su mejor versión Y puede hacer Siempre un poquito más Y hacer un poquito más De lo que puede Bien Como último punto A tocar Me parece Bueno Muy Es un verdadero No hablar con vos Y escucharte Es un placer El deporte Tiene la particularidad Que Seminar a la vida Es un generador De recuerdos Constante ¿No? Como estuvimos hablando De De todas las experiencias Que has tenido Que seguís teniendo El día de hoy Para bien o para mal Los recuerdos Se generan A través del deporte Cuando Carlos Delfino Recuerda Todo lo que vive Y ha vivido Jugando al básquet ¿Cuál cree Que fue su mejor acierto Para que esto Haya sido así? Enamorarme De 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 lo que De lo que hago Realmente El El Tomar Todo con responsabilidad Y Obviamente El trabajo El sacrificio Que Que lleva Todo ¿No? Pero Fue todo más fácil Porque realmente Siempre me gustó Lo que hice Y Y creo que Lo volvería a hacer igual Y Lo he hecho de esa manera Gracias a que estuve En mi familia Mi familia Conmigo Y mi familia Que me ayudó Me soportó Me empujó Y Y me bancó En los momentos difíciles Entonces Este Pero todo 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 Nace Porque Realmente El que me conoce Sabe que siempre Nada Todo lo que hice Fue por 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 estar Compitiendo Dentro de una cancha Con una pelota En la mano Y eso Es lo que siempre Me hizo feliz Y lo sigue haciendo El día de hoy Excelente Excelente Bueno Carlos Ha sido un placer Escucharte Y hablar con vos Esperemos que Que bueno Que la gente De otro lado Opine lo mismo que yo Que bueno Que le haya gustado En el marco De los Juegos Evita Está bueno Tener este tipo De invitados Y charlar un poco Dentro de De bueno Del marco De esta competencia Que Que bueno Steiner nos ha podido ejecutar Esperemos que Que el siguiente sí Bueno Ha sido un gusto Y Y esperemos que se haya gustado A la gente Un saludo Carlos Astor Un gusto Grandísimo Estar Tener esta charla Con vos Y estar de alguna manera En estos Evita Virtuales Así que espero que Que guste Y estar De manera presencial En otra oportunidad Te mando un abrazo grande Y un abrazo A todos los que nos hayan Visto Y Te mando un abrazo Gracias.